Quiero contarles todo lo que nunca sucedió Tantos ensayos, letras y todo se perdió Es tan difícil componer, hacer un disco Ya me quisieron convencer, y yo dije que no Fiel a mi estilo por temor, a no saber vivir No es tan difícil comprender, es algo a mí mismo Y se mueren las canciones, y se mueven las ideas Y se caen las naciones Estoy cansándome de darte Estoy cansándome de darte Mi amor Es tan difícil componer, hacer un disco No es tan difícil comprender, es algo a mí mismo Y se mueven las canciones Y se mueven las ideas Y se caen las naciones Y se mueren las canciones Ya estoy cansándome de darte Estoy cansándome de darte Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Gracias por ver el video.